Estoy volando como Carrero Blanco No es por la coca, es por lo que canto La pesadilla de artistas vendidos Vomitando el corazón pa' no liarme a tiros No quiero premios, quiero más lucha ¿Qué le voy a hacer si hasta peperos me escuchan? Mucha, mucha guerra nos queda por dar Hasta que devoren pienso y no caviar Dice el gobierno que voy desfasado Como entrar en un puticlub chino con una cami de Mao Nada me calma si la revolución no llega La duquesa de Alba me escuchó y le bajó la regla ¿Cuántos lo tienen corazón y en mí envidian? Mi musa Carmen Chacón descuartizada en Libia Y yo preguntándole al niño que fui ¿Qué noche estaré follando y me caerá un misil? Entrevistando a mi cadáver, vomitando No soy perfecta aunque esté en el correcto bando Ideales pa' escapar de la autodestrucción Pero Cuba está lejos, me queda más cerca su ron Pensar en la muerte me resucitó a menudo Sudo de tu circo, el mundo sangra crudo Unos ladran, otros aullamos a diario Voy a morderles si no me frenan tus labios Grabando borracho en un PC que se cae a cachos Con un verso a cuantos raperos tacho Sin protestar me siento como sin sexo Nacho Vidal Hasta que causemos infiernos en cada paraíso fiscal Me pongo los cascos y buceo un whisky Ya me follé a los cuatro jinetes del apocalipsis Si, si, me basta que no finge por pasta La lucha se demuestra con actos, no con rastas Estoy volando como carrero blanco No es por la coca, es por lo que canto La pesadilla de raperos vendidos Vomitando el corazón pa' no liarme a tiros No quiero premios, quiero más lucha ¿Qué le voy a hacer si hasta peperos me escuchan? Mucha, mucha guerra nos queda por dar Hasta que devoren pienso y no caviar El resultado de una infancia convulsa Y no por eso admiro a millonarios idiotas de USA Mientras un poli abusa de otro desarmado Pregúntate por qué solo el Estado puede tener soldados Que me den el premio Nobel de la Paz Por no matar a genocidas a los que se lo dan Que metan en el psiquiátrico a banqueros Enfermos de avaricia arruinando el mundo entero Pero este hijo de puta como funde tanto Me deja la nuca como la de Miguel Ángel Blanco Me mueve el cuello hasta que las cervicales Le preguntan al corazón cabrón cuánto vales Hostia soy Pablo Hasel, me casé con el rap Ya que la paz jamás me querrá Jodido como una mamada de Esperanza Aguirre Pero al menos mi laringe, oh oh, no finge Me quieren asesinar y eso me lampina Más camarichalar, eslifar cocaína Saliste de mi concierto sangrando por el tímpano Yo por el hígado, vamos explícalo Que me viste tirado llorando en su portal Gritándome dejaste, eres un normal Oh Dios, tengo las pupilas más dilatadas Que el coño de Keinmos cualquier madrugada El capitalismo no existe, son los padres Deseando un hijo con porche y partidos de padre España no existe, son los banqueros Gracias